El sol llegó a medio cielo. Nuestros abuelos dirían, ya es el mediodía y correcto, son las 12 y Alexander Contreras se dispone a preparar todo para comenzar a atender a sus clientes. Su entorno luce rodeado de varas de bambú partidas por la mitad, trozos de madera barnizados, unas ventanas de lámina y lo principal, un horno que funciona con fuego de leña. En otras palabras, es lo que Alex considera el regalo que Dios le ha dado para salir adelante y en serio que lo es. Hablamos en sí de una pizzería que en cuestión de 12 meses ha logrado una aceptación tremenda, gracias a los sacrificios, a la dedicación de este joven de 24 años de edad. Surgió al quedarme sin empleo, por si tener que pagar deudas. Tengo una esposa y una bebé y también surge por eso, tener que generar ingresos para lo que es el hogar. Entonces nosotros al empezar no empezamos con la pizza, sino que empezamos vendiendo frutas, pasteles, típicos por decirlo así, y frutas. Pero eso no era tan rentable, digamos, no generaba unos ingresos muy buenos, por decirlo así. Entonces yo ya había trabajado en lo que es el área de cocina y más que todo en pizzería. La venta de fruta y típicos no pegó, así que optó por poner en práctica lo que aprendió años antes, la elaboración de pizzas, y decidió utilizar un viejo horno para vender en porciones a orilla de la carretera Alboquerón, exactamente en el kilómetro 16 y medio, Cantón Los Álvarez en Santa Tecla, sin imaginar que en cuestión de días comenzaría a crecer. Fíjense que tenemos variedad, como les digo, vienen diferentes tipos de clientes. Hay unos que les gustan pizzas vegetarianas, tenemos margaritas vegetarianas, caprés, de hongo, de loroco, hay gente que prefiere la carne, tenemos una carnívora, tenemos mezclas también, hay de vegetales con carne, hay tradicionales de un ingrediente, jamón, peperoni, hay hawaianas, hay de camarón, hay diferentes aquí para los gustos. Pero ese es el menú actual. Hace dos meses, en plena pandemia del COVID-19, su meta fue elaborar pizzas para llevar solo de jamón y peperoni, pero como le fue muy bien, comenzó a ahorrar. Recuerda que lo primero que hizo fue cambiar el horno por uno mejor, pero siempre de función, a fuego de leña, y así comenzó a levantar lo que llamó el changarrito. Pero señores, el tiempo va pasando y Alexander va creciendo en su emprendimiento. Ahora es el propietario de Pizzería La Rústica, nombre que decidió ocupar precisamente por el tipo de negocio. Con orgullo dice que lo levantó incluso con materiales reciclados. No hay lujo ni nada por el estilo, pero sí un sabor único en todo lo que prepara, y eso es lo que lo mantiene en lo alto del emprendimiento. Pues, la respuesta es que les ha gustado que ellos vienen, más que todo porque la pizza es delgada y queda tostada. Ajá, y se prepara al instante, pues ellos la pueden ver todo el procedimiento, y también que no tarda mucho la pizza en estarlo, más de unos cinco minutos, quizá. En la actualidad, Alex prepara más de diez variedades de pizzas, y se siente orgulloso porque a su negocio llegan o pasan a comprar personas de diferente clase social. Dice que reconocidas personalidades son sus clientes, y eso lo mantiene motivado porque prefieren sus pizzas, y las razones son más que obvias. Claro, el sabor, el toque es lo principal, pero también la historia de superación que este joven mantiene. La pandemia, como ya nos dijo, lo dejó literalmente en la calle, con varias deudas, responsabilidades, pero aún así, en ningún momento, bajó la guardia. Se rebuscó, y rebuscó, hasta encontrar cómo ganarse la vida honradamente, y mírenlo ahora. Hasta manos le hacen falta para atender todos los pedidos que recibe a diario. Por eso Alex también se está convirtiendo en un generador de empleo para jóvenes de esta montañosa zona. Hoy en día, en su negocio, hay espacios para cinco mesas, y asegura que no le alcanzan los fines de semana. Disfrutar las pizzas que elabora Alex, para algunas personas es algo que vale la pena, y lo que dice es que siempre le expresan que son deliciosas, por el tipo de masa y tipo de ingredientes que utiliza. La verdad es que hacemos lo que es la masa a las ocho de la mañana, la dejamos fermentar, por decirlo así, o que crezca, y salimos a las doce del mediodía. Ya al mediodía que nosotros venimos, la boleamos. La boleamos, le echamos aceite, harina, para que no se reseque. Boleamos cada, cada masita que ustedes vieron es una pizza. Y luego de eso, estiramos cada masita, y se forma lo que es la focacha, que es la plantilla de la pizza, por decirlo así. Las pre-horneamos, porque quedan un poco más tostadas, y también porque tenemos muchos clientes que son para llevar, muchos pedidos que son para llevar, y así nos tardamos menos en lo que es la preparación. Alex nos contó también, que hay personas que suben a la zona del Boquerón, en plan de turismo, los fines de semana, y a la hora de comer, llegan donde él. Poco a poco, ha leído, visto tutoriales, y escuchado consejos de otras personas, para nunca bajar la calidad de sus productos. Saben, aparte de las pizzas, también ofrece pan con ajo enorme. Lo mejor que he probado, desde hace muchos años. Todo lo prepara en el momento para ofrecer las pizzas bien calientitas. Y sobre todo, tostaditas. Pues la verdad es que es la primera vez que pasamos por acá, y estamos con la curiosidad, pues. Y como dice, el olor lo atrae a uno, y nos quitamos una curiosidad, y la verdad es que éramos encantados. Pizza delicadita, sabrosos los ingredientes, y dan ganas de volver otra vez. Este día tenía varias órdenes que sacar para personas que pasarían por sus pizzas. Vimos el trabajo del joven, y nos gustó. Lo que más nos gustó, fue que nunca desaparecen sus ánimos. Un feeling tremendo cuando está preparando los platillos. Dice que le gusta hacer pizzas de especialidades, porque lo ve como un reto. Porque la idea es enamorar con sabores a sus clientes. Ya de ahí están las de especialidad, que se preparó una rústica, que es como la más pedida. Esa lleva jamón, peperoni, hongo, loroco, y aceitunas negras. Esa sí se tarda unos 5 a 6 minutos, porque lleva vegetales y tienen que ir un poco más cocidas. De ahí también preparamos una margarita, que era de tomate, albahaca, y un poco de aceite de oliva. Y una de quesos. Miren qué bonitas las pizzas que Alex vende. Y si hablamos de sabor, ¡ah, no! Me extendería, porque es una experiencia cosa seria. ¡Qué pizzas más ricas! Por eso ahora comprendo cuando me habían dicho, calle Alboquerón hay un muchacho que vende las mejores pizzas de la zona. ¿Quiere ir? Pilas entonces con la ubicación. Estamos en el kilómetro 16 y medio, carretera Alboquerón. Estamos en plena calle, por decirlo así, no se pierden. Estamos en Cantón Álvarez, hay rótulos en la pizzería, que es bien visible también. Trabajamos de jueves a martes. El miércoles se descansa y estamos de 12 del mediodía a 7 y media de la noche. Y el teléfono es el 7880-1320. Ahí nos pueden hacer los pedidos, solo para pasar a recoger, porque por el momento no tenemos delivery, por decirlo así. Un emprendimiento que merece el apoyo de todos. Un joven que está saliendo adelante precisamente porque muchos han creído en él. Se le notan sus deseos de triunfar y lo mejor de todo, es que trabaja incansablemente para lograrlo. En este negocio que con esfuerzos logró levantar. Este negocio llamado La Rústica. Pizzas artesanas.